La enseñó, cuando la enseñó Yuridia me enseñaba la escuela Allá se andan peleando porque la Iancí que la está ayudando por la matemática y ella dice que sí Y fue que la delató en el video anterior, dice Y la enseñó Yuridia si te decía que ella... Yudira Ah, Yudira 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 Qué feo nombre Vieras qué bonito explicaba para matemáticas Es que yo siento que no aprendí ya porque da demasiado cabezón, pero ella te daba una explicación nítida que te dejaba, ya aprendí, decía, pero ya después te estaba matando tu ejercicio Pero no, pero sí podía Es que la explicación se ve bien fácil con hacer ejercicio, el disco difícil A mí por ratos se me olvidaba, pero cuando iba donde ella, ¿por qué siempre vas a enseñar un ejercicio? ¿Cómo te haces el nivel de baño? Ya fui ahí al chavalito ese Vale, para los que no conocen los baños modernos, bueno, por lo que hemos crecido de raza En realidad cuando no había baño, se al aire libre yo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me acordé? De un comentario que decía cuando estábamos en don Ricardo y hicimos en la dramatización Ay, se caigo No, se caiga Y no, y vos entraste al baño y le decías, de hecho que estabas mal del colon En un comentario decía, ay, Jensen, solo ver ese baño me recordé cuando iba Allá en El Salvador donde ya han puesto Y yo voy a reír, me estaba de comentario Aquí son los baños de acá, los más humilditos Ahí se van a recordar cuando lo vean Ahí se van a recordar cuando estuvieron aquí, tuvieron un baño de aboneros, ¿ya no? Un baño de aboneros Este es el mejor porque está al aire libre, miren Ahí puede visitarlo, ¿no? Y ya está dos para que caigan en pared ¿Sabes qué caigan en pared? Si nos vamos a caer así, no te quiero, my love Bueno, él no sabe a ver qué tal duele, miren Joder, él está sin piel No, ya han de estar limpio porque como él tiene tiempo sin uso Bueno, algunos están en la licuadora Otro, este, hierros, otros trapos Así van cagando aquí, miren Miren, hasta una licuadora le salió al pobre individuo Ay, no, qué cosas Y como enllenado, ¿ves? Ay, entonces ya Baja, confía bien Pues sí, este, vamos a seguir con el tema El que ustedes se quedaron pendientes en el video anterior Acerca de por qué nuestros papás nos pegaban, ¿verdad? Y ya mencionamos que a la Tania se la zonaban por tremendo Y a mí por cabezona, en el sentido de aprender, ¿verdad? La diferencia es tremenda y yo soy tranquila A veces, ¿verdad? A veces O sea, lo que a ella le faltaba, a mí me sobraba Y lo que a mí me faltaba, a ella le sobraba Así que estábamos ahí conversando de que la Tania ha sido este Es inteligente pero irresponsable Y ahora gana Y yo he sido bien cabezona He aprendido a pura presión de ¿En qué grado aprendiste a leer vos? De la chancla de mam Este, yo creo que el segundo, tercero Pero yo te cumplía con las tareas Este... Y no podías Pero sí me costó un costo Sí, yo dice Estoy escuchando cómo daban a la Yancy Y a mí me va a la fiesta Mi mami siempre me decía, fíjate Cuando me daba mi costo Este... Tu hermana va a ser más inteligente que vos me decía Para las ganas de salir Para el estudio Y siempre me decía eso, mami Y siempre decía La Tania es más inteligente que la Yancy Ajá, y siempre Porque yo desde pequeña era toda así, vos Toda... Toda... Pisiringa, metida para todos También Entonces... Pero es que es metido aprende Ajá De que le den sus trombones para ir más Sí, aprenden Los metidos aprenden Pero igual siempre decía Que era más inteligente Y le salió aragán a la psicota Pero inteligente Ajá, porque si vos sos así A la casa de nada te sirve Ajá Si tenés... Si tenés un talento Y no lo explotás De nada te sirve Ser inteligente O tener el talento Tienes que echarlo a... A andar Ajá ¿Y vos? ¿A vos no te han pegado? No, a mí me pegaban por vago Yo nunca me mantenía en la casa Ajá A mí ni a vecinos de vecinos, ¿no? Sí Solo con los vecinos pasaban Pero me pegaban Pero tú te llegas a encariñar también con tus vecinos Sí Yo también tenía esa... Yo era como bien independiente De esos de los que hacen Ajá Yo este... Yo me iba yo sola ¿De veras? Sí, con los hermanos de aquí De la iglesia Yo me iba con ellos ¿No pedías permiso? No, yo me iba Pero mi mamía sabía que ya andaba Yo era como bien así este... Como bien independiente De pequeña pues Yo me iba así para... Cualquier lugar No, eso no lo tuvimos más Solo encerrado Pasábamos Sí, en el de la escuela O sea, sí, mira A veces escondidas Como me trabajaban No salíamos con los vecinos Vago Con los... Si están viendo el video Ahí los quiero mucho Este... Y nos íbamos Pero como siempre Gente metiche Que se manda para todo Y que está en la vida de los demás Pero la de ellos La tienen hecha un desastre Siempre le decían a mí Que uno salía a jugar afuera Y de la tarde Ya hay un poco de deshinchazos De por fin no salía Yo me encariñamos Con dos vecinas Eran dos chamachas No recuerdo la edad Pero eran bien cariñosas Con nosotras Y este... Una vez recuerdo Que era un mar de llanto Porque madre nos fue a traer De la casa de ella Ajá Porque yo me gustaba Estar con ella Entonces Yo estaba en este estilo Con el arroz Me acuerdo que me había servido comida Aquel sentimiento Que se agarra A veces Usted llora así Cada rato Ay, ay, ay El sentimiento Que se agarra Me duele, babo Hasta respirar Se queda a veces No sé No sé si has llorado O así Como con resentimiento Bien ¿Resentido? Más cuando le han metido Una buena Estar leyada A uno También le pegaron No me pegaban Solo esa vez Que te digo Y te digo Que aquí antes De la escuela Aquí Estamos ahorita Y me pegaron Porque ahí le llegaron A decir yo a mí Que yo no estaba Donde Tenía que estar Y no que andaba Aquí en la escuela Esperar que tocaban Para el club Para salir a jugar Con los mishos Y así me pegó Mi mami Fue la única vez Que me acuerdo Que sí Me pegó bien duro Duro Pero no te pegaban Seguido No, no me pegaban Seguido Y ahí como Ahí la reina Me enseñó a mí A leer Y todo eso Ella es la que me Eso papeaba No es que estemos Criticando a los papás Pero Mira Eso se aprende Ayudan Sí, ayudan Ayudan tanto Yo siempre he dicho Que si no le enseñan De pequeño a uno Llega grande Y no prende nada Es que un niño Tiene hasta ocho años Para que lo endereces Ajá Si pasa esa edad Ya es de más Aunque vos Lo curtas A verga Sontí Te lo digo Ajá Ya no lo haces Porque yo Desde pequeña Le tuve un gran miedo A mami Pero es que no tienen idea Ella me daba pánico Con verlo Ay vos Pero hay niños Que los tienen bien Así como Como de la tana Curtidos Yo siento que Yo veo que les pegan Y los bichitos Lo mismo No Esa cosa que no es El mejor se ve Mamá de un gringo Va a ver esto Y va a decir Uy no Que violenta Si usted no aguanta Su hijo en su casa Traigas al uno El tira Para caer A una señora Que tenga Una manada De bichitos Y si no Si no te tiran Una yina O lo que llaman Ajá Y lo bueno Lo bueno Es que nunca Falla la yina Miren Cajas Te tantean Es cierto Ajá Es verdad O cortaban Un chilillito Que ni se revientan Unos chilillos Que son O algo así De estas ramitas Así ve A ver Los que están Miren como verdecitos Ajá Pero Es que De esos Es un tigüilote Es un bueno Pejito Ajá Hasta en este estilo Salí Hasta pica Ajá Que bailando Ay no Qué terrible Desde que me pegaba Yo hasta me dormía La ratita ya me andaba Contemplando Me decía Hija no vas a Contemplar No Quién es Si me enojaba Eso Te voy a decir Que eres así Mi papá Mi papá Cuando le pegaba Una vez le pegó La brisa No se cuenta No como Donald Nalgadas Parece que le dio Babón Una vez Estaba enojado No sé Que había hecho La brisa Y le pegó Dos nalgadas Pero mi papá No es de los que pegan Ese día No sé qué fue Lo que hizo La brisa Y él andaba De mal humor Y le dio Dos nalgadas Con eso La brisa Andaba Andaba por toda la casa Pero que se moría Ella también De sentimientos Porque como nunca Le había pegado La primera vez Que le pegaba Y la ratita Mi papá La ratita Y en el cuarto Con ella Diciéndole Que lo perdonara Ajá Perdoname Hija Perdoname No, no tenía que pedirle perdón Es que mi papá Nunca ha servido Para pegarle A la ratita Ella anda pidiendo disculpas Y yo tenía otro familiar Que lloraba Junto con los niños Cuando les pegaba Es cierto Yo vi todo No me voy a mencionar nombres Pero ella le pegaba A los niños Y se ponía a llorar A la parte de Dios No, no te voy a No, no reconozco Ahora me estoy recordando Sí Hay padres Hay quienes Que les peguen Y yo cuando los vento Que los ha reventado Algo que están ahí Contemplando Ajá Una vez mi mamí va a ver Mira Esta vez que una vez Me dio coer a mi mamí Porque con una escoba Esa ya Que están todas Aspandos De los palitos De abajo Me dio así Y me dio Un puño de hoyos Así Mira De como raspadas Y yo no aguantaba Me dio ardilla Y me dio escurado Y otro día Puteándome Te voy a decir Porque Vos como andas Como casada Acarquera Me dio Toda raspada Rayada Me dijo Mami Pero si esto Está malo Dijo Vos estás loca Yo no te he hecho nada Me dice Después Si no es la víctima Ay no Si la cólera Fíjate Que a veces No acepten los papás Pero miren Nosotros Así queremos A nuestros papás Mi modus Nos ha servido De algo Así es Ah también Otro detalle Y es lo último Que vamos a mencionar Cuando estábamos Pequeñas Mis papás Siempre han trabajado Y nos cuidaban Ciertas personas Nunca igual Porque nunca era igual Siempre pasaron Muchas cosas Que no vamos a dar detalles Pero Créanme que Dentro de ellos Estas personas Que eran cristianas Vamos a llamar así Cristianas Supuestamente Y malas Y malas Y eran malas Nos pasó mucho Nunca es Que otra persona Cuide a sus hijos No y como Una persona Que trabaja Para sus hijos Y si no quiere Otra Si no se le echa Me viene A quien va a ponerle No tiene que ver A quien Porque a mi me dejan Cuidando un niño Yo me entero Lo voy a cuidar Yo Yo he cuidado niños No Pero Hasta aquí Me teníamos Yo era las personas Que nunca le decían A la mamá Pero a ella Si le decían Y pero Yo era por miedo Que mamá decía Los problemas Y ahí iba a reclamar Entonces a mi no me gustaba Si le decían Demasiado ¿Les pegaban? No Todas Maltratadoras eran Era un medio Así Pero igual Este Cosas De la vida Yo no sé por qué Le decían Ay como bien humilde Ella Es siempre decirle a su padre Si algo les pasa No hay que guardar silencio A ver por qué Les pegaban vos A saber Porque A ti me pegaba Mi mami O los otros Porque te cuidaba Yo no quiero Salchitas Yo no quiero Huevos Le decían Están caras Ya me voy a usar Para allá Gracias por habernos acompañado Saludos No se ha pasado Que te cuide Y que bien feo Cocina la que te cuida Véjate Le quema la comida Ay pero el niño Puede cocinar Saludos No pero yo solita Te voy a hacer Pero que alguien me pague Que no me cocine bien No bien Si